Estamos nosotros contentos de tener a DJ Leo con nosotros Vamos DJ Leo con la mejor música I feel so close to you right now DJ Leo, Leo 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 DJ Leo DJ Leo, activa esa batería Ahí estuvimos escuchando la música de DJ Leo Y todos acá en el show de Carlos Rovalino Así es, DJ Leo demostrando su talento con las mezclas Yo no me aguanto las ganas Quiero conversar con DJ Leo DJ Leo, yo sé que tienes que ser un poquito más dinámico Amigo, ¿desde cuánto tú vienes haciendo estas mezclas? ¿Desde cuánto tú te dedicas a ser DJ? Desde que entraste a secundaria ¿Perdón? Desde que entraste a secundaria ¿Alguien te enseñó de repente? ¿Has tenido algún maestro que te ha dado las pautas? Cuéntamelo todo y exagera en el acto No nada, yo solo he aprendido Tú solito has aprendido me parece, Gin, o sea Eh, ya, perfecto Dime, ¿qué actividad hay este fin de semana? Vamos, vamos acá Vamos acá Vamos acá Hay mucha diversión acá.